Hola amigos de la revista Bea, yo soy Isabela y en este momento estoy en dos producciones, Un Bandido Honrado y Las Muñecas de la Mafia 2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Un Bandido Honrado? Los compañeros, un compañero en específico, Sebastián Sánchez, interpreta de Dylan, mi hermano. Y me trata muy bien, juega conmigo, cuando lo teníamos que grabar, y ya. ¿Qué anécdotas chéveres tienes de esa producción? Anécdotas de esa producción, bueno, una es que un día estábamos jugando con Sebas a escondidas, mientras que hacían otra escena, y entonces estábamos jugando a escondidas. Y yo, ¿cómo me iba a esconder? Me lo estaba contando, yo me fui a esconder, y era un escondite porque es su primera producción, según lo que él me cuenta, y yo hacía un escondite allá, genial. Entonces pues yo me escondí allá, y Sebas me fue a buscar por todas partes, y no me encontraba, no me encontraba, no me encontraba. Y hasta que yo cuando ya iba a salir, estaba saliendo, y nos pasamos, o sea, yo estaba mirando para acá, y él para el otro lado, y nos pasamos así. O sea, yo acá, y él para acá, y cuando se hace, ¡ay, la verdad, por ti! Y yo, ¡ah! Me comieron, qué tristeza. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer? Lo más difícil que me ha tocado hacer, llorar. Llorar es, no me parece difícil, complicado porque, pues sí, por ejemplo, un ejemplo, si te regalan una muñeca nueva, que es muy feliz, entonces pues si tú estás feliz y de repente tienes que grabar, y en la escena tienes que llorar, entonces uno es como, ¡ay, cómo lloras y estoy muy feliz! Entonces es un poco difícil. Bueno, cuéntame ahora sobre tu experiencia en las muñecas de la mafia. Las muñecas de la mafia también, los compañeros me trataban muy bien, me ayudaban. Mi compañero favorito era la que hacía mi mamá, que es Paula Rey, la que hacía Brenda Navarrete, y ella me trataba muy bien, me daba consejos. ¿Le acariciabas la barriguita? Sí, eso tenía, pero yo era, ya, ¡ay, qué bonita! ¿Qué anécdotas tienes de esa producción? Ah, bueno, que en una escena que yo me tenía que ir a Onda, entonces pues yo me tuve que ir con mi abuela, y ella era una escena donde yo le tenía que dar comida a las palomas, y también le tenía que dar a las gallinas, y cuando le fui a dar a la gallina, la gallina me picoteó por acá, y yo, ¡ay, me dolió demasiado! Pero bueno, no me arrancó la piel, no me alcanzó a arrancar la barriguita. Bueno, sabemos, Garita, estás 100% en estas dos producciones, pero ¿qué otros proyectos vienen para ti? Por ahora, ninguno. Ninguno, pues yo... ¿Te estás preparando? Sí. Lo único que estoy haciendo son locuciones. Un saludo a los lectores de la revista Bea, para que no se pierdan un bandido honrado, mi personaje es Mati, y en las muñecas de la mafia es Renata. ¡Chau!